Hola, hoy tenemos clases de sociales. ¿Cómo se llama tu colegio? Muy bien, Colegio Santa Lucía y Ede. En el colegio seguimos una norma que nos ayuda a tener una sana convivencia. No son distintas por su piel, que nos enseña a todos en igualdad. Si a tiña o niño no hay diferencia, ¿qué más dará? A la escuela debemos ir, pide que te lleven es mejor para ti. Saber leer, pensar y escribir, para crecer te van a servir. Una escuela grande, que sea bonita, con profesores, muchas cositas. Es laboratorio, una biblioteca, un buen gimnasio, necesito que tenga. Con mis amigos voy al colegio, aprendo mucho y allí me divierto. Con mis amigas voy al colegio, aprendo mucho y allí me divierto. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. Andalucía al máximo. Estas son las normas que debemos tener en cuenta. Llegar puntual al colegio, portar bien el uniforme, acudir a clase con buenos hábitos de higiene y aseo. Mantener limpio y ordenada el aula de clase. Manos a la obra. Vas a dibujar en una hoja el lugar que más te gusta de tu colegio. Recuerda y pega lo que más te gusta hacer en el colegio con tus compañeros. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima clase.